Nosotros planificamos la Semana de las Lenguas a partir de la semana pasada. Comenzamos todos los días en el izamiento. A las 8 de la mañana un docente de cada cátedra, de cada idioma, leía un texto en el idioma correspondiente y lo traducía. Cuestión que todos los alumnos del colegio escuchaban hablar en inglés, portugués, francés y latín para ir preparando a este cierre que se iba a dar hoy, que es 22 de septiembre. Nosotros ampliamos la oferta. En realidad cuando el colegio se crea, se crea con una orientación humanística y latín lo tiene desde la creación. Este año cumplimos 45 años y el colegio nace como un colegio agropecuario, pero con latín, para darle esa orientación humanística, latín y filosofía. Con el tiempo se agrega inglés, francés y bueno, en la actualidad se decide elegir la modalidad en lenguas que es la única en la provincia y que tenemos la satisfacción de que este año se reciba la primera promoción de bachilleros en lenguas. Entonces, bueno, tenemos toda esta serie de actividades destinadas a que los demás alumnos del colegio y de la comunidad conozcan esta modalidad que es nueva y que quizás hay muchas personas interesadas, pero que no la eligen porque no la conocen todavía. Nosotros elegimos al latín como la madre de lo que son los otros idiomas y después tenemos el inglés también, que no viene de la rama del latín, pero que es un idioma que prácticamente se utiliza mundialmente. Entonces, le damos al alumno un abanico de posibilidades, tanto para que se pueda insertar en el mercado laboral, en empresas multinacionales, como la posibilidad de viajar, como también la posibilidad de seguir estudios superiores donde los necesite estos idiomas. Ustedes saben que está la carrera de guía de turismo, que utiliza todo esto, ha sido más el portugués, la carrera de chef, todas estas carreras que necesitan ahora esta idea que tenemos nosotros de un sujeto plurilingüista. Yo creo que nosotros tenemos como eje esto de que el mundo está en un proceso de globalización que se viene dando desde hace muchos años y el sujeto tiene que conocer las diferentes lenguas y las diferentes culturas para poder ir comprendiendo cómo avanza el mundo y cómo se va proyectando, también formando al alumno con una cabeza para el futuro. Le pedimos, invitamos a los alumnos de los segundos años hoy a que presencien este cierre donde se van a hacer juegos, competencias, se va a dramatizar, se van a hacer miles de actividades para difundir los diferentes idiomas que estamos desarrollando. Y les digo un segundo porque son los que el año que viene tienen que elegir la modalidad, entonces queremos que le elijan conociendo cómo es la modalidad. Y que se acerquen los padres o miembros de la comunidad para que vean que un bachiller en lenguas te permite tener competencias lectoras, textuales, orales, escritas y también te produce lo que yo digo un sexto sentido. Yo tendría que comparar a este sujeto plurilingüista con el sexto sentido. El sexto sentido te permite comprender, ponerte en el lugar del otro, una situación empática con el otro que solo lo logramos conociendo las diferentes lenguas. Los lingüistas en la actualidad que dicen que nosotros primero estructuramos nuestro pensamiento pero en función de cómo hablamos. O sea, al conocer cómo es la psicología de cada una de estas culturas podemos comprender perfectamente su lenguaje y es un círculo vicioso que nos permite proyectarnos a lo que es una educación de tipo mundial, universal, que es un poco la finalidad que tenemos en la institución. Esperemos lograrlo porque es una tarea muy ambiciosa pero que, bueno, ponemos todas las energías para llegar a eso. Nos viene el supervisor, nuestro supervisor que es el primer año que trabaja con nosotros, que es el profesor Luis S. Germain. Tenemos miembros del grupo que se ocupa de todo el seguimiento de las lenguas extranjeras en la provincia, que son miembros del equipo de desarrollo curricular, que son dos profesoras, una de inglés y una de francés, Editha Saluso y Griseta Fellman. Y tenemos un especialista en plurilingüismo. Es una persona que se ha dedicado en los últimos años a estudiar el tema de esta diversidad de lenguas y cómo constituyen al sujeto que somos cada uno de nosotros. Y nos acompaña el equipo de docentes de las diferentes lenguas del Colegio Imanolcán, al cual eternamente agradecidos porque fueron los gestores de este proyecto.